¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de productos terminados. Vamos a empezar ya, pero antes considera apoyar este canal suscribiéndote en el botoncito rojo de aquí abajito. Y por aquí te dejo apareciendo mi usuario de Instagram, que ya sabes que es arrobalibertad1989, por si te apetece seguirme por allí. Y ahora sí, vamos a empezar. Y como siempre empiezo desde lo menos interesante hasta lo más interesante. Así que vamos a empezar con geles de ducha que tengo. ¡Cuatro! Pero va a ser súper rápido porque sabéis que esto es siempre lo mismo, ¿vale? Por aquí champú familiar de la marca 100, por aquí gel de ducha de Argan también de la marca 100, por aquí gel de ducha de la marca Instituto Español de la línea de Avena, y por aquí este gel de ducha de la marca Organic Kitchen, que es una marca hermana de Organic Shop, ¿vale? En este sí me voy a centrar un poquito más porque, bueno, los otros siempre os los recomiendo, siempre los repito, ya sabéis. Pero este no me ha gustado nada, nadita, nadita, de verdad, o sea. Lo he comprado en Maquillalia, ¿vale? Su precio creo que andaba sobre los 3€ por ahí, y no me ha gustado porque tenía un olor bastante horrible para mi gusto, la verdad. Trae medio litro, cosa que no me parece demasiado para el precio que se gasta. Pero bueno, aquí dice que huele a Fortune Cookie, es decir, a galletas de la fortuna. Igual fue culpa mía que yo lo entendí mal, pero claro, yo leí galletas de la fortuna e inmediatamente pensé en un aroma dulce, pues a galletitas, sí, ¿a qué va a oler? Pero no, nada que ver. Es un aroma como especiado, pero extraño, como un poco a yerbajo también, no sé, una mezcla de olores que no me ha gustado nada. Dice que es un producto con un 98% de ingredientes de origen natural, ¿vale? Y bueno, a ver, su función la ha hecho perfectamente, pues como todos los geles del mundo, ¿no? Pero no me ha apasionado. Sí que es verdad que el botecito a ser pequeño, pues por ejemplo mi novio lo está aprovechando, rellenándolo, por eso veis que tiene aquí todavía producto, pero no es de este bote, sino que lo rellena y se lo lleva al trabajo para ducharse allí, ¿vale? Entonces pues bueno, es lo único bueno yo creo que tiene este bote, porque claro, normalmente ya sabéis que yo utilizo esos botes grandes, y esos botes grandes pues son menos prácticos a la hora de transportarlos. Pero bueno, por lo demás yo no repetiría con esto. He terminado dos paquetes de toallitas para bebés, ¿vale? Son estos dos de aquí. Os lo enseño, normalmente no lo hago, pero os lo enseño en esta ocasión, porque ya sabéis que compré este de aquí, os lo enseñé en el Super Mega Haul, bueno, lo compró mi madre, ella me lo dio, en perfumería Hazard. Y no me ha gustado mucho, la verdad. Son de la marca Chelino, ¿vale? Y vienen de una forma que, no sé, no son tan suaves como estas de aquí. Luego vienen demasiado, demasiado impregnadas, o sea, demasiado impregnadas. Increíble. Cada vez que sacaba una chorreaba, ¿sabéis? Además eran como muy cremosas, como muy lamiosas. A ver, entiendo que tiene crema para ser hidratante toda la vaina, pero demasiado, es que no me gustaba esa textura. Y luego, es una tontería, ¿no? Pero, ¿sabéis cuando una toallita... a ver, tú abres esto y sacas una toallita y te sale el piquito de la siguiente, porque están puestas de manera que se doblan unas con otras, ¿no? Como así, para que encajen. Entonces sacas una y este piquito se queda para arriba. En este no pasaba eso, y tenía que andar rebuscando cada vez que quería sacar una. Simplemente el detalle de que no es tan práctico como este. Y luego aparte, este también es más caro que este. Así que, evidentemente, por todas estas razones, yo me quedo con el de Mercadona, que Mercadona no decepciona. Al menos en cuanto a productos de higiene y demás, creo que está muy muy bien. Así que yo con este no lo repetiría, pero con este sí. Bueno, he terminado también otro desodorante, el de siempre. Ya sabéis, yo lo compré en Carrefour. Y he terminado este bote de aquí, de shampoo, de la línea Hidra de Mercadona. Y me ha gustado un montón. De hecho, tanto que lo he repetido. Su precio está muy bien, trae 400ml, hace muchísima espumita, el aroma es muy agradable, fresco, muy rico, y deja el pelo súper bien. No ayuda con la caspa, no ayuda a que dure más el tinte, no ayuda con nada. Simplemente te limpia el pelo, pero te lo deja limpio. Y además te dura bastante tiempo, y no te saca más caspa de la cuenta, cosa que otros shampoos sí que lo hacen. Así que yo estoy muy contenta con él, ya te digo que lo he repetido, y probablemente vuelva a repetirlo una tercera vez, porque sí, me gusta. Y creo que va a ser uno de los básicos de los de cabecera, de tener siempre uno ahí en casa, porque aunque vaya probando otros, este me ha gustado un montón. Bueno, por aquí dos perfumes de imitación, evidentemente. Este dice ser Victorious de Prady, y este dice ser Blue Club de Prady también. Estos dos los ha gastado mi padre, y mi padre, ya sabéis que es como yo, gasta los perfumes que es que parece que se los bebe, que le da un traguito cada noche, porque vamos, 100ml cada uno, y aquí los veis, gastaditos los dos. Por eso los compra de hecho así baratitos, porque es que no le duran, es que no le duran, entonces no merece la pena invertir en perfumes caros. Y yo pues estoy haciendo últimamente lo mismo, estoy comprando perfumes baratitos, porque para lo que me duran, no me merece la pena gastarme un dineral en un perfume. Además de que hay imitaciones que están muy muy bien hechas, o sea, pero geniales. Ya sabéis de hecho que yo os recomiendo mucho las de Similar Perfume, y las de MM Perfume, que están maravillosas, así que bueno. Y por aquí os enseño los dos botecitos vacíos, ¿vale? Ahí lo veis, ni gota, vamos. Bueno, por aquí salen dos accesorios, ¿vale? Que los voy a retirar ya. Esto es una lima de uñas de Mercadona, que bueno, no la enseño más porque está un poco asquerosa, pero me ha encantado, ¿vale? Han funcionado muy bien durante mucho tiempo, no se rompen, no se deforman. Son geniales, la verdad es que podría repetir con ellas, si bien es verdad que ahora he comprado un pack en Shein, y no me van mal, pero bueno, que estas están muy bien y os las recomiendo, ¿vale? De hecho no sé realmente si Mercadona las sigue vendiendo, pero debería porque son muy buenas, ¿vale? Y luego por aquí este cosito de aquí de Shein, ¿vale? Ya os dije que me compré dos porque sabía que se me iban a romper, y efectivamente, no es que se haya roto, se ha despegado, ¿vale? Se ha quedado el pegamento y el móvil, y esto por otro lado. No me ha durado nada, pero es que el que me compré anteriormente en Aliexpress, tampoco. Y es que ya tengo comprobado, y es que te he comprobado, aunque aún me queda otro de este estilo, que los que son así, no funcionan. No funcionan. Yo los prefiero los que son cónicos, y no este tipo de coso cochambroso. Una pena porque es muy bonito y muy baratito, ¿eh? Pero bueno, pues no funciona, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, os voy a enseñar este body cream, una crema corporal, ¿vale? De Rituals. Esta fue la que vino en el sorteo que le tocó a mi madre, de toda una cajita con cositas de Rituals, ¿vale? Pues os lo enseñé en el Super Mega Haul de Rigor, y ya la he terminado, ¿vale? Me ha gustado bastante. Si bien es verdad que el aroma no es mi favorito, pero no huele nada mal, ¿vale? Sí, huele suavito, no sé, es un aroma muy basiquito para mi gusto. No tiene nada especial. Tampoco huele al limpio, fresco, este fantástico que a mí me encanta, pero tampoco es demasiado dulzón, no. Es un olor muy estándar, un olor que no destaca precisamente, que no llama la atención, no se te queda en el recuerdo, al menos a mí, ¿vale? Es de la línea ritual de Karma, y estaba bien, hidrataba bien en el momento, pero tampoco una cosa, una hidratación súper profunda. ¿Repetiría? No, la verdad. Aunque casi siempre os digo que no repito con las cremas de Rituals, y al final por una cosa o por otra siempre me acabo viendo en mi casa con cremas de Rituals. Si no es porque viene la revista, le toca a mi madre un sorteo, me regalan alguna, qué sé yo. Pero siempre tengo alguna. Yo no sé cómo lo hago. Ahora mismo no, ¿eh? Pero vamos, tiempo al tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a productos limpiadores y desmaquillantes, ¿vale? Empiezo con este Pichy Clean de aquí, que es un bálsamo desmaquillante de la marca W7. No me voy a enrollar mucho con él, porque ya os he dicho infinidad de veces que me encanta. Este no sé si es el tercer o cuarto bote ya, o sea, me gusta muchísimo. Y ahí podéis ver que está acabadito. Huele a melocotoncito, pero sí que es verdad que tiene un retro a humedad profundo, ¿eh? Que no es muy agradable, pero bueno. Me gusta mucho, funciona muy bien, y lo repito, su precio es de 3 y algo. Ahora mismo no sé decirte si me queda alguna reposición de él, porque sé que tengo varios limpiadores y quiero ir gastándolos, y por eso no lo voy a repetir ahorita mismo, pero sí en un futuro, ¿vale? Pero no sé si me queda alguno tampoco, no lo sé, tendría que mirarlo. Pero te lo recomiendo, si no lo has probado, échale un ojito y pruébalo, porque no hay mucho dinero y está bastante bien. Vale, por aquí sale esta espuma limpiadora de la marca Revuel, esta concretamente es de la línea de pepino, ahora mismo tengo uno al uso de la línea de manzanilla, y sabéis que indistintamente las voy gastando una y otra. Creo que este aroma me gusta un poquito más que el otro, que el de manzanilla, pero bueno, cualquiera de las dos me vale, las he repetido mil veces, y son muy baratitas, funcionan súper bien, yo os las recomiendo también un montón. Como veis no me gusta nada invertirle mucho dinero a productos de limpieza, porque como son productos que gasto con relativa facilidad, pues oye, como me duran poco no quiero gastarle mucho dinero, así que si los encuentro baratitos y que funcionen bien, bendiciones, y yo te los recomiendo, los dos, ¿eh? Y otro que también te recomiendo, pero mucho, 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 que es que me ha encantado, es este de aquí. Yo lo compré en Amazon, ¿vale? Pero sé que también está en tiendas Primor, pero en tiendas física, en tienda online yo no lo he visto, ¿vale? No sé ahorita si estarán o no estarán, pero yo no lo he visto cuando lo estuve mirando, ¿vale? De todas maneras te voy a dejar abajito el enlace de este producto concretamente donde yo lo compré en Amazon, ¿vale? Y su precio creo que rondaba los 3€, que no es una cosa demasiado cara. Es de la línea Himalaya Herbal's y es de aloe vera. Me gusta mucho el aroma, pues oye, aloe vera. No es el mejor aroma del mundo, pero su función la hace muy bien, no es cuece en los ojos, no es un gel astringente, la piel se te queda bien limpia, suave, me gusta muchísimo, de verdad que sí. Y este producto trae, que te lo digo, 150ml, así que creo que está genial. Y dice que está indicado para uso diario para piel mixta y grasa. Yo tengo la piel mixta, me funciona fantástico, así que bueno, yo te lo recomiendo. Bueno, por aquí este frasquito que es una muestra de un perfume de la B.E.B.L., pero bueno, muy sin más. Sale por aquí este producto de la marca REM, es de la línea EverCalm, y es un producto que dice llamarse Global Protection Day Cream. Ahí podéis verlo, como veis es una mini talla, esto lo tocó a mi madre también en un sorteo. Trae 15ml este botecito, y bueno, como protector solar estaba bien, se absorbía relativamente rápido, el aroma la verdad no me gustaba demasiado, pero bueno, ahí podéis ver que está agotadito, agotadito. La textura era agradable, no dejaba la piel blanquecina, no sé, no ha sido mi favorito, pero tampoco ha sido el que menos me haya gustado. Ha pasado un poco pues muy sin más. Dice que está indicado para pieles sensibles, que sé yo, yo no te lo recomendaría la verdad, no me ha parecido un productazo. Está bien, pero es muy corriente. Además, creo que la marca REM no es una marca precisamente barata. Muy sin más. He terminado también esta bruma facial de aquí, de la marca Beauty Bay, de la propia marca de la página, ¿vale? Se llama Make It Rain Face Mist, y me ha gustado bastante. Este producto trae 50ml, y bueno, la pena es que es un producto chiquitito y no dura mucho. Bueno, para llevártelo en el bolso, de viaje está fantástico, porque ya veis que el tamaño que tiene es ideal. Pero, pues bueno, yo qué sé, es tan pequeño que me ha durado muy poco. Dice que refresca e hidrata la piel, y que está indicado para todo tipo de pieles, ¿vale? Me ha gustado, el producto me ha gustado, no te puedo decir lo contrario. Pero, ¿lo voy a comprar otra vez? No creo, probablemente no, porque, bueno, lo compré, lo pedí de hecho por Reyes, porque quería probar cositas de esta marca y me regalaron varias cositas. Pero, pues es que es tan chiquitito que es que no me merece la pena. Aunque quizás probablemente me quede el bote para rellenarlo con otros, y es lo que te digo, a lo mejor meterlo en el bolso este o algo así está muy bien. Pero, no sé. Sentimientos encontrados. Porque ya te digo, me ha gustado el producto en sí, tampoco te digo, tampoco ha sido una fantasía. No ha sido la mejor bruma de mi vida, una cosa que diga yo me la pongo, y es que, madre mía, una cara nueva. No, 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 no. Pero estaba bien, era correcta, ¿vale? Era un producto muy correcto. Y el último producto del que os voy a hablar hoy es este serum de aquí, ¿vale? Es de la marca Revox, y es el Jazz Niacinamide al 10%. O sea, que tiene niacinamida, ¿vale? Dice que aporta hidratación diaria, trae 30ml y viene en un odiado formato gotero, ¿vale? Bueno, el producto tampoco ha estado nada mal. Me ha encantado, sobre todo su precio, que no sé si eran 3€, 4€, una cosa del estilo, ¿vale? Muy baratito. Esto lo venden en Maquillalia y en Primor, ¿vale? Y está muy bien el producto. O sea, es basiquito, pero hidrata y... A ver, ¿la niacinamida se la he notado? Pues no, pero ni a este ni a ningún otro producto, qué sé yo. O sea, a mí me dice que tiene niacinamida y yo me lo creo, pero pues bueno, ya está. No hay forma de que yo diga, madre mía, es que esta piel es todo pura niacinamida. No, o sea, está bien, me gusta, es agradable, lo he gastado, ya está. ¿Puedo repetir con él? Perfectamente. De hecho, sabéis que os he enseñado ya muchos botecitos de este estilo de la marca Revox, así que, pues podría comprarlo de nuevo. No lo voy a comprar ahora mismo, porque tengo otras cositas ahí esperándome, sobre todo, algunos serums que tengo de YesStyle que me han llegado, pues tengo ganas de empezar a catarlos, ¿no? Pero si tuviera que comprarme un serum baratito, yo tiraría por este, de verdad que sí, ¿eh? Y bueno, mis flores, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón y que ahora vosotros me contéis abajito en la cajita de comentarios qué cositas habéis terminado vosotros o si coincidís en alguna de las que yo he enseñado, si las habéis probado, pues qué os parecen y demás. Y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que seáis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bye.